Hola, buenos días. Estamos de nuevo en el canal con una entrevista muy especial. En primer lugar, porque estoy con Juan Zaragoza. Un placer, Juan. Bienvenido. Y en segundo lugar, porque como veis el escenario es diferente. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale la entrevista. Bienvenido, Juan. Es un placer. Es un placer para mí tenerte. Y nada, quería preguntarte, entre otras cosas, ¿qué es eso de Repuebla? Bueno, sí, yo te cuento. Básicamente es un proyecto que arranca este verano. Algunos de tus espectadores sabrán que yo tenía un programa en el Toro TV, Vivir con Salud, que era un programa de salud. Que cumplía con unos objetivos, que era ayudar a la gente a navegar desde la salud toda esa confusión que ha habido durante la pandemia. Pero en mi opinión ese trabajo ya estaba hecho y había una necesidad que cada vez para mí era más evidente. Que es ayudar a la gente a salir del sistema. Y entendiendo por salir del sistema que la gente pueda volver a un pueblo o volver a un terreno en el campo y pueda ser autosuficiente. Hacer una vida más natural, vamos a decirlo así. Además de hacer una vida más natural, la autosuficiencia en este caso es muy importante. Porque como todo el mundo ya se va dando cuenta en este país, y no solamente en este país, pero bueno, a nosotros es donde nos toca estar. Y lo que vemos es que se está destruyendo el sector primario. En mi zona de donde yo soy, que es Castilla-La Mancha, pues en Castilla-La Mancha le queda muy poco de vida al sector primario. Yo tengo familiares que este año no han cosechado absolutamente nada, ni de, por ejemplo, en la provincia de Cuenca. Es que ni se ha recogido, ¿no? Ni el cereal, por ejemplo, no ha habido cosecha, cero, nada. No ha habido cosecha de girasol, de las semillas de girasol. De eso no ha habido absolutamente nada y no son las únicas cosas. Entonces, te vas dando cuenta que se están cargando de manera sistemática y tampoco lo ocultan. Desde Europa nos han dicho que en España no se va a cultivar nada. Nada es nada. Es decir, España va a ser una batería para el resto de Europa. Todos los campos van a estar llenos de placas solares que destruyen y matan literalmente el terreno. Es decir, la biodiversidad que hay en España, que es mayor que toda el resto de Europa junto, de animales y plantes, es el país con más biodiversidad, más que el resto de Europa unida. Va a ser absolutamente aniquilada y destruida. Y esto es el proyecto verde, energía renovable, cargarse toda la biodiversidad en España. Junto con esa biodiversidad se van a cargar el sector primario, los alimentos, es decir, lo que nosotros cultivamos, que se está trasladando todo a Marruecos, fundamentalmente, y la ganadería se va a destruir. La ganadería la están destruyendo fundamentalmente vacunando a los animales que después se mueren, como hacen con las personas, es decir, el método no hay mucha creatividad, es el mismo, envenenamos y asesinamos a los animales y eso se está haciendo oficialmente. Aunque hay veterinarios que ya se están dando cuenta de esto y que están cambiando y forman parte de la solución en lugar de formar parte del problema, de colaborar con el problema. Obviamente no podemos dar nombres. O sea, que podríamos resumir que es ayudar a la gente a que vuelva a... Claro, que puedan ser soberanos en su terreno. Y hacer su vida, la vida que ellos quieran. Y hacer su vida y ser autosuficientes y poder generar su propia energía, sus propios alimentos, su propia agua. Incluida el agua, porque obviamente con los fumigados a los que nos someten día sí día también, que no llueve, pues si no somos capaces de generar nuestra agua o no tenemos un terreno que tenga un manantial, que eso sí es inagotable, pues en ese sentido se pasaría mal. Entonces, bueno, pues facilitar a gente que somos urbanitas, que nos han desconectado hace varias generaciones de ese tipo de vida, que tenían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, abuelos, bisabuelos en algunos casos, que eran prácticamente autosuficientes, bueno, pues eso necesitamos aprenderlo y recuperarlo en poco tiempo. Y entonces, claro, dejo el programa de Vivir con Salud para poder dedicarme a esto, que es en lo que estoy desde julio, desde principios de julio. ¿Y cómo sale esta idea? ¿De dónde viene? ¿Cómo se te ocurre? Pues, bueno, la idea viene después de estos tres años dando vueltas a todo esto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? La gente siempre me pregunta, yo, Juan, en todo esto que está ocurriendo, lo que los globalistas nos hacen, ¿qué podemos hacer nosotros y yo? Pues yo siempre digo lo mismo, podemos decir no a lo que nos proponen o a lo que nos imponen, intentan imponer, porque siempre podemos decir no, aunque decir no siempre tiene consecuencias. Y entonces hay que estar dispuestos a asumir esas consecuencias, ¿no? Que las asuma el vecino y yo luego me beneficie, ¿no? Que aquí estamos muy acostumbrados a eso por la gracia, ¿no? Hay que dar ejemplo, hay que asumir las posibles consecuencias y yo estoy totalmente dispuesto a asumir las consecuencias que pueda devengarme el decir no a este sistema que nos quieren imponer. Pero luego, por otra parte, hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Que en este caso es salir del sistema. ¿Y por qué salir del sistema? Bueno, pues yo soy creyente, creo en lo que viene en la Biblia y es algo que busco aplicar en mi día a día. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, habla precisamente, esto ya lo vivieron los cristianos en el primer siglo, con varios emperadores, y una de las cosas que habla es, dice, habla de Babilonia, la gran ramera, Babilonia, la gran ramera, y lo que viene a decir es que, básicamente, parafraseando, dice, salid de en medio de ella para que no participéis de sus pecados y no recibáis la ira venidera, ¿no? que Dios va a derramar sobre Babilonia. Entonces, si tú ves históricamente, históricamente, en la Biblia, las distintas Babilonias que se han ido sucediendo, la primera es Babel, que de ahí viene Babilonia, curiosamente, Babel es la primera Babilonia, es ese primer sistema donde se quiere convertir, hay unos cuantos que se quieren convertir en Dios, y que todos sus planes que van trazando es para usurpar el lugar de Dios, ¿no? Eso vuelve a ocurrir en Babilonia persa, donde es llevado cautivo el pueblo judío, es decir, solamente la tribu de Judá, y pasan ahí 70 años de cautiverio, y después son devueltos por Ciro, el rey persa, les devuelve con todo. Y luego tenemos la tercera Babilonia, es Roma, que ahí sí era la ciudad, y nosotros estamos dentro de ese proceso bíblico, lo que yo creo, esto es una opinión mía personal, creo que estamos en esa cuarta Babilonia, y esta cuarta Babilonia, en este caso, ya no es una ciudad, sino que es un sistema. Y este sistema en el que nosotros estamos viviendo, es un sistema perverso, pervertido, corrompido al máximo, es decir, no se puede corromper más, o a lo mejor nos sorprende, a lo mejor nos sorprende. No lo digas. No lo digas muy fuerte, sí, sí. No se lo pongan como un reto, ¿no? Y lo vemos con los niños, ¿no? Por ejemplo, son absolutas aberraciones, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y bueno, pues esa confusión y esa perversión que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo, que los niños están mamando, literalmente mamando desde la más tierna infancia, en los colegios donde los están sexualizando, ¿no?, para esclavizarlos, donde quieren niños obedientes e ignorantes, donde nos están envenenando, literalmente, y están calcificando nuestra glándula piñal a marchas forzadas desde hace al menos tres décadas, aquí en España, que se sepa, con distintas herramientas. Precisamente para eso, para que no tengamos intuición, no tengamos creatividad, no seamos capaces de ser autocríticos o críticos con el sistema, ¿no?, que éramos esclavos obedientes, a todo ese proceso, de eso hay que dejar de participar, hay que dejar de ser partícipes de ello, según lo que viene en la Biblia, ¿no? Claro, claro. Pues eso es lo que significa salir de asistirlo. Y de ahí surge la idea de hacerlo. Entonces, como la mayoría de nosotros, por desgracia, ya de varias generaciones, la inmensa mayoría, hemos perdido esa conexión y esa capacidad, ese conocimiento que tenían nuestros antepasados, precisamente para ser autosuficientes, porque estaban conectados con la Tierra y nosotros ya no lo estamos, pues hay que aprender eso. Entonces, bueno, pues el proyecto tiene como objetivo ayudar a la gente a salir del sistema que no saben absolutamente nada, para poder ser autosuficientes, dándoles la información, ayudándoles en el proceso, que cada uno va a tener que hacerse lo suyo. Correcto, correcto. Pero bueno, es repartirnos por toda la geografía española, por toda, es toda la geografía española, no concentrarnos, sino repartirnos, y de esa manera repartidos, pues poder construir ese tipo de mundo o ese tipo de sociedad que nos han robado, nos quieren robar, que nunca deberíamos haber entregado o permitido y que tenemos la capacidad. Nuestros bisabuelos o tatarabuelos no lo hubieran permitido de ninguna manera. Exacto, pero nosotros lo hemos permitido y ahora lo vamos a tener que pelear. Entonces, eso, esa pelea es el proyecto Repuebla y, bueno, pues... Cuando estabas comentando lo de la primera Babilonia, la segunda y tal, me estaba dando la impresión de que la historia se repetía, ¿no? Pero más que repetirse es que ellos han ido perfeccionando el sistema. Sí, bueno... Hasta hacerlo global, ¿no? Sí, de hecho ahora, en la Babilonia actual, en el sistema actual, por primera vez, bueno, en realidad, por segunda vez, que yo sepa, pero por primera vez en la historia que nos han contado... Eso sí. Una cosa es lo que nos han contado y otra cosa es lo real. Eso sí. Como tú muy bien sabes, bueno, en la historia que nos han contado, por primera vez se dan las circunstancias para poder controlar biométricamente absolutamente todo ser vivo y para poder modificar genéticamente absolutamente todo ser vivo. De hecho, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, controlar todos los recursos es parte de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, todo lo que está vivo. Y lo que no está vivo también, el agua, la tierra, absolutamente todo. Y lo bueno es que nos lo dicen. Mucha gente lo niega y dice, no, pero eso te lo has inventado tú, ¿no? Disculpa, es que lo han dicho ellos. Sí, sí, está escrito. O sea, lo han dicho ellos y el que lo está diciendo ahora por todo el mundo es Harari. Sí. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de Harari? Bueno, un personajillo peculiar, un poco satánico. Nos está diciendo toda la verdad. Sí. Eso sí, lo dice de una forma muy bonita. Nos ha contado, nos ha contado Homo Deus. Homo Deus no somos nosotros, nosotros somos Homo Hackeabilus. Es decir, nosotros somos animales hackeables. Bueno, él lo ha dicho también. Lo ha dicho, lo ha dicho. Nosotros somos animales hackeables. Ellos se están convirtiendo en lo que siempre han querido ser, que es ser dioses. Y eso significa que si tú eres Dios, tú creas y destruyes. Y nosotros, el resto, somos esclavos. Y ellos se creen que son dioses. Lo han dicho, lo han dicho. Sí, lo crees. Y nos tratan a los demás como si fuéramos bestias. Sí, exacto. Entonces, dentro de ese, y además lo ha dicho, que nosotros somos, estamos obsoletos. Es decir, somos prescindibles en este futuro. Y una de las cosas que nos han dicho por activa y por pasiva es que hay que reducir la población mundial. Porque esa huella de carbono que hay que reducir somos nosotros en realidad. Y volviendo a Repuebla, como si hay alguien interesado en irse al campo o comprar un terreno de estos. No sé, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo estás ayudando a la gente? ¿Cómo la gente puede contactar contigo? Yo tengo un canal en Telegram, para aquellos que nos están viendo, que se llama Health Best Juan Zaragoza. Si usted pone Juan Zaragoza, le saldrá. Health Best Juan Zaragoza. De momento, que no está censurado, que he pasado, he estado en la cárcel unos días, que no me dejaban compartir nada. Ah, ¿sí? Sí, sí, ya he empezado ahí. Les fastidió mucho una entrevista reciente que grabamos con Inmaculada Fernández. ¿Pero hace mucho que estuviste? No, hace nada. Ah, no, pues no me has contado nada. No me habías dicho nada de eso. No, no, hace nada. Pues yo fui a compartir con una persona que me pedía, le voy a compartir el enlace de esta entrevista. Y me bloquearon y me dijeron que no tenía permitido compartir, porque habían denunciado los contenidos y ellos habían verificado que efectivamente esos contenidos violaban lo que fuera. Sí, se inventan cualquier cosa. Entonces, me tuvieron sin poder compartir enlaces 10 días. Después de 10 días probé y ahora ya me dejaban. Bueno, pues ahí estamos. Pero ya me han dado el primer toque o el primer aviso y seguramente no sea el último. Bueno, pues entonces en el canal, en Health Best Juan Zaragoza, la gente entra ahí y los mensajes fijados arriba, el primero que está fijado es precisamente este proyecto. Entonces, si pinchan ahí, ahí explico un poco cuál es el primer paso. Ahora ya tengo algunas personas que me están ayudando porque solamente he compartido eso una vez y se ha puesto muchísima gente en contacto conmigo, mil y pico personas y yo he estado contestando mensajes personalmente, cada uno de ellos. Y bueno, pues ese es el primer paso. Ahí les envío una información un poco general, donde les explico cuál será el siguiente paso. Y durante todo este tiempo, bueno, pues he ido buscando personas que ya han hecho o el recorrido completo o parte de este recorrido de salir del sistema. Para que los acompañen, ¿no? Claro, para que nos puedan asesorar, porque yo no tengo ni idea. En esto soy absolutamente ignorante, pero bueno, creo que sí que puedo servir, sí que puedo ayudar a facilitar la información a aquellas personas que estén buscando esto, que quieran tener esta alternativa, quieran tener por lo menos este plan B, por si acaso, llega a la situación donde, bueno, pues esas ciudades de 15 minutos. O simplemente porque quieren otra forma de vida. O porque quieren otra forma de vida, pero yo siempre, hay gente que me dice, bueno, es que esto es una huida, no, no es una huida, es una elección. Claro. Y ellos lo que quieren es quitarnos la capacidad de elección. Nos han dicho que, Harari nos ha dicho que ya no hay libre albedrío, que el libre albedrío ha muerto. Bueno, pues yo soy de la piñón. La gente se lo cree. Yo estoy aquí para dar por saco y demostrar que eso es falso, que es mentira. Está claro. Y que nosotros podemos elegir y que para poder elegir tienes que tener alternativas. Pues esta es una alternativa. Pues sí. Quiero hacer un paréntesis respecto a lo que has dicho, que estuviste respondiendo a esas mil y pico personas que... Estoy, estoy en ello, no he terminado. Porque habrá gente que dirá, pues a mí no me ha contestado. Sí, sí, estoy en ello y me van a ayudar ahora. Ahí es donde voy, porque mucha gente a veces, a mí me pasa también que me escriben por Telegram o un comentario en mi canal de YouTube y la gente no le has contestado al día siguiente y te está diciendo, oye, ¿qué no me has contestado o es que me has borrado el mensaje? Oye, es que a veces no damos abasto. Tener paciencia, que a veces... El día tiene 24 horas. Podemos tardar una semana incluso en contestar. Yo siempre contesto a todo, siempre. Y por lo que veo tú también, pero necesitamos ese tiempo. Bueno, voy a tener ayuda porque si no me es imposible. Y porque hay que construir varias cosas dentro del proyecto. Hay que tener esos contactos, esas personas. Hay que mirar, si quieres podemos hablar de eso, un poco de la estructura legal o la cobertura legal que es importante que tenga el proyecto. Porque tú dices, bueno, si yo me compro un terreno o me compro una casa. O compro un terreno rústico y pongo una casa allí. Y esto hay que hacerlo bien porque cada comunidad autónoma funciona de una manera y cada ayuntamiento también. Entonces hay que saber si se puede hacer o no se puede hacer. Pero una vez que hemos hecho eso, si yo no tengo mi nombre, ¿quién me dice a mí que si mañana no tengo una actividad económica? Pues estoy en la autosuficiencia. He salido del sistema y no tengo una actividad económica y me obligan a pagar esos impuestos y no los pago. Y me embargan la casa o me embargan el terreno. ¿Cómo podemos cubrirnos legalmente? Bueno, pues eso es un aspecto que es importante y que también estamos ahí manejando distintas posibilidades. Sí, que estamos mirando todos los aspectos de ese proyecto. Entonces, bueno, pues en España hay algunas bases de datos de terrenos rústicos y en qué condiciones están y cuánto cuestan. Y bueno, ahí hay otras personas que también nos están ayudando y como no tengo permiso no puedo dar nombres. Sí, que alguien te diga, pues yo quiero algo, por decir algo. En Sevilla, pues le buscas en Sevilla, mira, hay estas opciones. Hay estas fincas, estas son las condiciones, estas son las características, estos son los precios. Esto es lo que se puede hacer legalmente ahí, se puede construir, no se puede construir. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, en la comunidad autónoma andaluza, en el 2021 cambia la ley, se aprueba una nueva ley con el nuevo gobierno del PP que intenta dar salida o solución a todos esos trapicheos que se hicieron en el pasado donde en medio del campo se montaba una urbanización de la nada, sin servicios y nada de todo eso. Bueno, pues esta ley básicamente lo que pretende es que tú puedas construir suelo rústico, pero que no puedas construir una urbanización. Es decir, que la siguiente casa tiene que estar a bastante distancia, de tal manera que eso no imponga que haya que prestar ahí unos servicios nuevos en un sitio que no era urbanizado. Tiene su lógica, tiene su lógica. Entonces, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene sus leyes y dentro de las comunidades autónomas cada población tiene sus leyes particulares también o sus ordenanzas. Si no se respetan, pues es complicado. Qué cosa tan curiosa que alguien que está a cientos o miles de kilómetros que ni siquiera conoces, decida si tú puedes construirte una casa en tu terreno o no. Correcto. Otra cosa es que te digan, oye, intenta no hacerle sombra al otro, taparle una vista o hazlo de una forma integrada en el ambiente. Vale, todo eso estaría bien, ¿no? Pero que te digan si puedes o no en tu terreno construirte una casa y cómo tienes que construírtela, me parece un poco... Es demencial. Es demencial. O sea, pero eso va mucho más allá incluso, ¿no? Es decir, yo soy de la opinión, y ojalá me equivoque, que no tardando mucho, estamos hablando de pocos años, aquí en este país, y no solamente en este país, pero en este país nos van a prohibir cultivar. Es decir, va a estar prohibido... Ya lo intentaron en Australia durante la pandemia. Exacto. Bueno, pues eso mismo aquí... Y fue la gente de la ley natural la que tumbó eso. Mira qué maravilla. Así que, bueno, pues esto de la ley natural es una herramienta fundamental para cubrir, o por lo menos así yo lo veo, para cubrir esa parte legal, dar esa cobertura legal, y que la gente tenga esas herramientas y las tenga cubiertas, porque si no va a ser complicado. Pues fíjate, hablando de Australia, allí hay un... bueno, había un rey, un rey autoproclamado, que tenía su propia finca, y tú te podías hacer ciudadano de ese reino. De ese reino. Y había mucha gente de todo el mundo que se hizo ciudadano de ese reino, e iban allí en plan turista a visitarlo, y allí vivían una serie de familias, el que quería podía ir también a vivir allí, y el estado australiano iba detrás de ellos y pidiéndole impuestos y tal, y él les decía que él era su reino, y que él no tenía que pagar impuestos a otro reino. Bueno, y no consiguió durante décadas, no consiguieron absolutamente nada, y ahora este, no sé si fue a primeros de este año, o a finales del año pasado, ha muerto el rey y su hijo, el descendiente. No se sabe cómo, en extrañas circunstancias. Y entonces, claro, al morir el rey, pues claro, el estado ha entrado allí a saco y se ha apropiado de todo. Madre mía. Pero durante décadas se consiguió, ¿no?, estar fuera del sistema. Por eso digo que tenemos que tomar ejemplo de otras cosas que se han hecho, lo digo por si te sirve, ¿no? A mí me sirve todo. Ya lo sé, por eso. Y a las personas. Por eso te has dado la idea, me he acordado y te lo he dicho. Me sirve absolutamente todo, porque al final lo que vamos buscando son soluciones. Yo tengo contactos que te pasaré para que te informen con más detalle de esto. Y ya te digo, estuvieron muchos, muchos años y han estado intentando reclamarle impuestos y no pagaron ni un centímetro. Y no lo consiguieron. Bueno, pues eso está muy bien. Bueno, nosotros, yo soy de la opinión que nuestro enemigo no van a ser personas, sino que va a ser la inteligencia artificial de aquí a nada, que sea la que esté controlando todo esto, que es la que va a gobernar. No solamente lo digo yo, lo dice Harari también. Que nos va encantando la jugada. Ya nos lo dijeron con Terminator, con la saga de Terminator, ya nos lo dijeron también. Sí, sí, con las películas ahí. Es una cosa curiosa. Entonces igual tenemos que volver al pasado para... Pero sí, recientemente Harari estaba diciendo precisamente eso, ¿no? No sabemos si esos extraterrestres, lo llaman extraterrestres cuando estaba hablando de inteligencia artificial y se ríen, y dice, no sabemos si esos extraterrestres serán benevolentes o no, con el resto, con nosotros. O sea, tú estás creando algo que no sabes si va a ser benevolente o no, pues destruyelo ya. Tal cual. Dice, porque siendo más inteligente que nosotros, ¿cómo podemos controlar algo que es más inteligente que nosotros? Pues eso va a ser difícil, ¿no? Decía Juan. Yo tengo un conocido, no le voy a llamar amigo porque no lo considero amigo, que cuando yo monté una de las empresas me dijo, ¿y te has asociado con tal, tal y tal? Dice, yo si algún día monto una empresa, mis socios tienen que ser más burros que yo para yo poder engañarles a ellos, sino que ellos me engañen a mí. Y yo me quedé y dije, guau, qué concepto. Bueno, es una mentalidad. Es una mentalidad. Es una mentalidad. Hay gente así. Muchísima, ¿eh? Entonces, lo digo por lo que has dicho, ¿no? De que cómo vamos a poder vencer a alguien que es más inteligente que nosotros. Eso es lo que planteaba Harari. Y bueno, pues sí que es verdad, en mi opinión, que eso va a ser complejo, porque la inteligencia artificial es el genio que ya ha salido de la lámpara, o por lo menos esa es mi opinión, ojalá me equivoque, y una vez que ha salido ya no vuelve. Eso significa que la inteligencia artificial no la vamos a poder controlar, no la va a controlar ningún ser humano, ni grupo humano, ni siquiera estas élites. Yo creo que ellos ya lo sabían eso de antemano. Lo que no entiendo es por qué lo crean. Bueno, pues la respuesta a eso es un poquito más profunda, porque es espiritual. Y si lo que viene en el libro de Apocalipsis en la Biblia es correcto, y yo creo que lo es, básicamente en Apocalipsis capítulo 13 habla de las dos bestias, y para mí esas bestias, en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, que en otros tiempos fueron emperadores romanos, que eran los que gobernaban, en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir, y que vamos a ver en breve, en pocos años, esa bestia o esas bestias no son personas, no es el anticristo, yo creo, como algunos piensan, porque Apocalipsis nunca habla del anticristo. La palabra anticristo no aparece en ningún sitio. Hay mucha gente que se sorprende de esto. Bueno, pues eso no está ahí. Pero sí que esa bestia para mí será la inteligencia artificial, y en la inteligencia artificial es donde va a estar personado, porque va a recibir el poder, dice ahí en Apocalipsis 13, de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que son tres formas de referirse al ángel caído, a Lucifer, que después se revela. Bueno, yo creo que eso es así, y que va a tener la autoridad y la capacidad o el poder, en este mundo, precisamente de Lucifer, de Satanás. Entonces, si eso es así, vamos a ver cosas muy, muy impactantes, y nosotros eso, personalmente, yo creo que eso nosotros no lo podremos parar, porque ni siquiera esta gente que lo ha puesto en marcha ya están en un punto de poder pararlo. Y que tienen el monopolio de la fuerza y todo, no van a poder... Y aún teniendo el monopolio, ellos ya han asumido, algunos de ellos, y lo han expresado públicamente, no uno o dos, que eso ya no se puede parar, pero aquí, ¿quién lo va a parar? Porque además explica ahí Apocalipsis cómo va a ocurrir el apagón de la inteligencia artificial, y está reflejado en Apocalipsis. Es fascinante. ¿No crees tú que estamos viviendo, probablemente, uno de los momentos, por no decir el que más, de los momentos más interesantes de la historia de la humanidad? Sin ninguna duda. Yo siempre expreso eso. Creo que no es casual que estemos nosotros viviendo estos tiempos, ninguno de los que estamos vivos en este momento. Yo creo que no es casual que estamos aquí con un propósito y una misión. Yo por lo menos así lo siento para mí. Y yo, personalmente, sí que estoy animado de estar viviendo estos tiempos, que son tiempos convulsos, pero que son tiempos fascinantes. Y que si es verdad lo que viene en las profecías bíblicas, si es verdad que eso va a ocurrir, pues yo me considero privilegiado de poder ver esto y poder ser partícipe. Sí, porque lo importante no es el qué, sino el cómo. El qué es lo que está pasando, y el cómo es cómo tú vives las cosas. Tú puedes estar pasando por la misma situación que otro, pero uno estar amargado totalmente y el otro estar súper feliz o emocionado. Emocionado. O fascinado. Sí. Y es la misma situación, es la misma situación. Exacto, y emocionado por poder, en mi caso, y no tengo ningún problema en decirlo, por tener el privilegio de poder entender estos tiempos, de poder obedecer aquello que mi creador, el que me ha creado, y me ha creado con esa genética, que es la genética de Dios, por cierto. El que me ha creado a su imagen y semejanza con su propia genética, poder llevar a cabo su plan, con toda humildad, porque yo soy bastante inútil para la mayoría de las cosas, sobre todo en el proyecto este de Repuebla, que no tengo ningún conocimiento, pero sí que hay muchas personas que lo tienen y que lo quieren poner al servicio de los demás. Lo importante no es tener el conocimiento, sino saber coordinar a los que tienen el conocimiento para que, bueno, pues... Bueno, en eso tengo muchas carencias también, que tampoco me duele decirlo, porque es verdad, pero lo que sí que tengo es muchas ganas. ¿Cómo es eso? Muchas ganas y mucho entusiasmo, y me considero privilegiado de poder ayudar. A ver, si lo estás haciendo es porque, de alguna manera, un cierto conocimiento, un cierto experiencia tienes que tener, si no tuvieras ni idea... Yo sé que tú eres muy humilde, ¿vale?, pero tienes también que reconocer que el hecho, lo que estás haciendo, hay que tener mucho valor para hacerlo, hay que tener coraje, hay que tener, porque sabes que mucha gente se va, o la gente que ya sabemos, se va a poner en contra de todos los que estamos haciendo algo en contra de ellos, ¿no? Porque no lo estamos haciendo en contra de ellos. No es contra ellos. Exacto, lo estamos haciendo por ayudar a... Es a favor nuestro, porque queremos vivir el tipo de vida para que hemos sido creados, no la que ellos han decidido que vivamos. Pero donde vengo a referir es que hay que tener un cierto valor, y una cierta información, y una cierta... y vamos, a ti te sigue mucha gente, y no es porque seas un inútil, como tú has dicho antes, sino porque sabes mucho de muchos temas, y la gente te reconoce como alguien valioso, y eso tiene su valor. Entonces... Bueno, yo tengo un deseo ardiente de aprender siempre. Entonces, como siempre estoy aprendiendo, pues ahora, en algunas cosas, soy muy ignorante, pero transcurrido un tiempo no seré tan ignorante. Exacto. Entonces, bueno, yo lo que quiero es poder poner eso al servicio de la gente. Y hay una fórmula que decía Víctor Cúpers, que era como era... Media hora al día. No, que era C por H por A, C más H por A, que era el conocimiento y la habilidad o la experiencia suman, pero la actitud multiplica. Bueno, yo de esa tengo. Por eso digo que con un poquito de conocimiento y un poquito de habilidad o experiencia, con mucha actitud, se consigue. Sí, ganas tengo. Pero hay que tener un poquito de todo, porque si no, si en uno es cero, la operación no sale. La habilidad muchas veces se consigue con la experiencia, con las cosas que vamos haciendo, y el conocimiento se aprende, y si uno es humilde, pues al final acabarás aprendiendo, y hay muchas personas de las que aprender, afortunadamente, que tienen el conocimiento que tú no tienes, y que también, no solamente se trata de que tú aprendas, sino poder poner eso al servicio de la gente y poder divulgarlo, que eso es lo que me ha movido el programa de Vivir con Salud, que de hecho a lo largo del programa, que han sido dos años, 66 programas, muchas de las cosas que yo creía al principio... ¿Por qué no hiciste uno más? Para no parar ahí en el 66. Pues mira, yo, cuando termino el 66, el 66 es un número fabuloso, porque es el número de libros que hay en la Biblia, y son los capítulos que tiene el libro de Isaías, que es una de mis inspiraciones. O sea, que entonces fue a propósito. Que es una de mis inspiraciones, sí. Muy bien, muy bien. No fue casual. Vale, vale. Y además en el último programa lo explico, ¿no? Explico por qué 66, ¿no? Vale. Y creo que no ha sido solamente decisión mía, yo creo que ha sido inspiración divina el hacerlo hasta... No puedo dar muchos más detalles, pero bueno. Bueno. Esa fue una de las razones, y yo creo que ahí ya se cerraba ese capítulo. Y yo, ha habido gente que me ha dicho, oye, pues es una pena que no sigas con esto. Pero no, es que no me he parado, es que sigo... Claro, claro. Ahora toca hacer otras cosas que son muy importantes, que a lo mejor no tienen la misma visibilidad, y a mí eso no me importa, pero que sí que tienen un impacto en las vidas de la gente, que es un impacto enorme. Claro. Y ese impacto es lo que para mí cuenta. Y es muy importante lo que has dicho antes, que hay que tener por lo menos un poco de humildad, porque si no, no puedes seguir aprendiendo. No, no. Si crees que lo sabes todo, ya no aceptas nada más. Y como tú decías, yo también estoy siempre dispuesto a aprender, porque es la manera de seguir creciendo. Hemos venido aquí a aprender. Claro. El día que dejar de aprender te has muerto. Exacto. Por lo menos... Muerto en vida, pero muerto. Y eso es trágico y es triste. Claro. Yo creo que es una de las cosas que nos quieren quitar, o que les quieren quitar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, y que yo creo que nosotros tenemos el deber de proteger y preservar. Pues no sé si se te ha quedado algo pendiente, que quieras comentar del proyecto, o si quieres aprovechar para decirle a la gente cualquier información que consideres relevante sobre el proyecto. Bueno... ¿Cómo contactar contigo, si quieres repetirlo? Sí, para contactar conmigo es a través del canal de Telegram, que dice el mensaje, que es... Yo tengo... Me escribirán por correo electrónico, el correo electrónico es repuebla, o repoblar, repuebla, arroba, proton.me, y a todo el que me escribe ahí, mostrando interés en el proyecto... ¿Es Proton Mail? Es Proton, es de Proton Mail, pero es Proton.me. Proton.me. M-E. M-E. Vale, correcto. Pues repuebla, arroba, proton.me, y si escriben ahí... No, es por si se había entendido, mail. No es mail, es M-E. M-E. M-E, sí. Correcto. Pues nada... Sí, ahí me pueden escribir. Y bueno, contesta. Paciencia, por favor, que tardaremos, porque hay mucha gente que está escribiendo, pero sí que estamos construyendo toda la estructura. Eso va bastante avanzado y sí que vamos a poder ofrecer alternativas para todo el mundo, independientemente de su situación económica, que esto para mí era clave. Claro. En eso también está. Habrá gente que podrá comprarse una finca de... Hay gente que no se lo puede permitir porque viven al día, porque no tienen trabajo, pero bueno, nuestro objetivo con el proyecto es que absolutamente todo el mundo pueda tener espacio, pueda tener un hueco si quiere salir del sistema y lo puedan hacer aunque no tengan los recursos económicos. Entonces, bueno, ha habido mucha gente que ha ofrecido fincas, y estoy diciendo bastante gente, ha ofrecido fincas enormes de manera totalmente desinteresada, cosa que es de agradecer y que a mí me impacta, el ejemplo y la generosidad de mucha gente y que eso es precisamente lo que va a hacer que este proyecto sea un proyecto maravilloso. Claro. Pues nada, pues muchísimas gracias por contarnos este proyecto, que seguro que tendrá éxito. Bueno, vamos a dar lo mejor que tenemos y a ver qué hace Dios. Con una buena actitud seguro que se consigue. Y con tu aliado, más armas todavía. Sí, es el mejor. O con nuestro aliado. Es el mejor, mejor que él no hay nadie. Pues nada, muchísimas gracias Juan, un placer. Un placer. Y nada, ya sabéis, si queréis, estáis interesados en el proyecto Repuebla, cómo contactar con Juan y que os pueda informar de todo. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Que vaya bien. Gracias. 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 Gracias.